Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Continuamos por Moravia del Sur, en República Checa, con silla de ruedas, para conocer... Continuamos en Moravia Meridional y estamos en Mikulov. Pero esto es muy típico para Chequia, para Austria, Alemania, construir las columnas contra la peste. Que bonito y espectacular, el castillo de Mikulov. Que si os dais cuenta, está en la roca. Se ve la roca allá arriba. Impresionante. Precioso. Es la hora del atardecer. En Mikulov. No podemos irnos sin disfrutar de uno de los buenos vinos que tiene esta zona. Por Pavel, por Pablo, de la muchísima... No, por Miguel y por Eva. Muchas gracias. Por todos. Con nuestra visita a Mikulov, finaliza nuestro recorrido por Moravia Meridional, que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarte. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Acción! Continuamos en Bohemia Meridional y estamos en Mikulov. ¿A qué mola el nombre? Mikulov. 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 Mikulov.